de la calle, Violeta, pues sería imposible avanzar sin citar una historia, una historia de vida real de uno de ellos o de dos de ellos. Yamit, la violencia intrafamiliar, violaciones, problemas también psicológicos llevan a muchas personas a abandonar sus casas, sus trabajos, sus familias y por eso son habitantes de calle. Todas estas historias tienen un trasfondo y es bueno también preguntarse por qué y de dónde vienen. Roberto García con dos de estas historias. Hola, muy buenas noches para todos. Hola. En efecto, preguntarse por la historia de estos habitantes de calle y reconstruirla, tal vez es una de las primeras etapas en el camino de la resocialización, por eso ellos comienzan cuando llegan a los centros de paso del distrito a reconstruir esa historia y aquí nos cuentan algo de lo que sucede, lugares comunes, ¿cierto?, cosas que les pasan muy a menudo a los habitantes de calle. La vida de los habitantes de calle no solo es difícil de llevar, tiene denominador común en muchos casos, el consumo de drogas. Para Carlos Alberto Nova comenzó a los ocho años por una simple razón, no quería vivir con su familia. Nacido en Barranca, llegó a Bogotá por allá en el año dos mil y ha vivido del favor de la gente. A mí no me gusta estar con mi familia, no me, la decisión mía voy a andar por mi, por mi cuenta desde yo mismo, conseguirme las cosas de, con mi sudor, no a que otro medio. Carlos Alberto ayuda en el hogar de Paso Bacatá en labores de aseo, pero también ha sido calibrador de buses y espera obtener su cédula para acceder a otros trabajos. Eso sí, reconoce que el vicio fue su perdición. ¿Y para qué voy a decir que esa agua no bebo si siempre la he? Sí, para qué voy a decir que no. ¿Qué vicio? Marihuana, basurco, sí. Yo, ya para diez meses que voy, no me da ansiedad de nada, a mí ya no me da ansiedad de, no me da ansiedad de un cigarrillo que en vez se lo van a fumar aquí en el chuebole, no me da ni ganas de fumar cigarrillos. Hoy busca salir adelante y dejar en el pasado su vida en la calle. Carlos Alberto hasta Isa tenía una sólida carrera como suboficial de la Armada cuando el vicio llamado pistolo se lo llevó a la vida de la calle. Una noche tras una fiesta su vida comenzó a cambiar. Cuando terminamos de hacer el curso pues festejamos en el Salón Boyacá, en el Club de Suboficiales, en la Colina Campes, que queda acá en el norte de Bogotá, pero como de la mañana un compañero del ejército nos dijo caminamos para la casa mía y eso vivía en Álamos Norte. Bueno, nos fuimos con unas compañeras, unas cabos y unas sargentos, ustedes cada uno enrumbados, pero como a las cuatro de la mañana él llega y nos dice ven aquí quiere probar pistolo, yo no sabía que era pistolo, yo conocía las drogas porque me ha tocado incautar cuando estuve en San José del Guaviare, en Puerto Huilche, en Puerto Viníria, cocaína y todo, y entonces me llevaron a que, entonces nos llevamos patio trasero de la casa y sacaron, sacó pues, y hizo un cigarrillo, entonces llegó y lo prendió así y le echó como candelita así, eso salió como aceite y me dio a probar. Fue así cuando comenzó a perderlo todo, su familia, su hija, su trabajo. Hoy pasa sus días añorando aquellas épocas en que todo le sonreía. Eso me duele mucho, lo que me toca todavía lograr sacar del corazón, perdonarme a sí mismo por todo el daño que hice y me duele que perdí una gran mujer, una gran esposa, una gran hija, unos grandes suegros, por ese maldito azul. Todo su pasado se funde en un solo recuerdo que lleva a todas partes, esta foto, cuando era feliz en la armada saliendo de la iglesia con su esposa, de ese papel nace su fuerza para salir adelante. A los habitantes de la calle muchos los estigmatizan y los ven solo como criminales y drogadictos, pero son personas que han tenido una historia y se convierte entonces en una obligación conocer por qué llegaron hasta ese punto, Roberto. Eran profesionales, eran hijos de familia, eran secretarias en algunos casos, eran personas que tenían sus carreras y llegaron a ese destino solamente por una prueba de la droga, únicamente. Roberto, muchas gracias. Gracias, Miguel. Ya regresamos en segundos.